...fiestas, músico, montonera de gente, es decir, hubo bastante movimiento en cuanto a la campaña. Esto lo que estamos viendo es lo de Convergencia Nacional, que estuvieron recorriendo varios barrios, incluso por la zona de la Guardia, algunos municipios. Los candidatos, aquí vemos una caravana del MAS, el movimiento al socialismo. Incluso hubo campaña fuera del estadio. Mucho. Este encuentro deportivo dio para que candidatos a senadores y diputados hagan campaña fuera del estadio, tal como el señor Germán Antelo, candidato a senador por Convergencia Nacional. Como ustedes saben, en campaña sin duda, y lo estamos haciendo, hemos estado esta mañana en algunos barrios, hemos estado también en Cotoca, y ahora estamos acá.